Vamos a ver hoy cómo se debe poner una cara en otro cuerpo que no sea el suyo. Este tutorial lo hago a petición de una seguidora de los tutoriales que me lo ha pedido. Le pido disculpas porque quizá ha tardado un poco en poder contestarle, pero ha sido por causas ajenas a mi voluntad. Lo primero que vamos a hacer es abrir como capas las imágenes con las que queramos realizar el montaje. En este caso será un perro, muy bonito. Y también abro como capas la imagen donde tenga la cara que le quiera poner al perro. Sobre todo en estos casos recordaros de que no lo hagáis nunca a una persona sin su consentimiento y las imágenes que hagáis no las publiquéis ni las pongáis en internet porque pueden ser, son como se hagan, motivo de burla, de escarnio y se le puede hacer mucho daño a esta persona. Bien, vamos a hacer dos tutoriales. En el tutorial simplemente os enseño el modo básico de insertar una cara en otro cuerpo. y en el tutorial siguiente ya será más detallado y veremos cómo igualamos los colores de la cara con el cuerpo al que se la ponemos. Lo primero que hay que hacer es buscar la cara nueva que sea un tamaño, una iluminación, unos colores y una posición lo más cercano posible a la cara original. y aunque en este caso el tamaño sea diferente, vamos a hacer una cosa. Se lo vamos a cambiar con la herramienta de escalado. Perdón. Antes que nada, creamos una copia de estas capas porque si hacemos algo que es irreparable siempre podremos volver a rescatarlas. Le quitamos la visibilidad y para comodidad organizativa juntamos aquí. Tenemos estas dos capas que durante todo el proceso las vamos a tener originales. Bueno, ya cuando nos colocamos aquí marcamos, seleccionamos la que queramos trabajar cambiamos el tamaño para cambiar el tamaño controlamos que los dos eslabones de la cadena estén unidos. Así queda garantizado de que al mover el tamaño se guardan las proporciones. Voy mirando si es más o menos así. Le damos el escalado. Para comprobar con la imagen que guarde la proporción adecuada le cambiamos la opacidad. Perfecto. Esta opacidad nos permitirá al moverla colocarla sobre la cara que vamos a sustituir y ver si los elementos están bien. Si, en este caso si, quizá. Lo voy a hacer un poquito más grande. No mucho. Estamos trabajando sobre esta. Le damos. Está unido en los eslabones. Le damos este poquito más. Y escalamos. Perfecto. Ahora que ya la tenemos vamos a situar los ojos sobre los ojos. Vamos. La herramienta de mover. Bien. Tenemos los ojos sobre los ojos. Perfecto. O podríamos hacer... No sé. Así. Vamos a hacerla un poquito más grande. Así nos coincidirán los ojos casi con los ojos anteriores. y la nariz mía quedará justo debajo de la nariz del perro. Vamos a hacerla un poquito más grande. Son detalles que, bueno, pues se han de ir mirando, se han de ir cuidando y... Queda el resultado, al final queda un poco mejor. Ya estamos. Con la herramienta de mover otra vez. Colocamos aquí... La punta de mi nariz sobre la punta de la nariz del perro. A ver. A ver cómo está. Hay que ir jugando un poco con la transparencia para verlo bien. Yo creo que sí, que está muy bien. Perfecto. Pues entonces ya empezamos a darle su transparencia total y... la bajamos por debajo de la otra. El método que vamos a utilizar aquí va a ser el de borrar un trozo de la imagen para poder ver lo que quede debajo. Vamos a capa, transparencia y... Añadir canal alfa. Se ve que ya se lo habíamos puesto, ya lo tenía. No. Perdón. Aquí. Ahora. Por aquí. Marcamos la capa del perro y le creamos la capa de alfa. Y ahora, a medida que borremos esta imagen, nos quedará por debajo la visión de la cara. Marcada. La goma de borrar. Miramos. Ponemos un pincel que sea de bordes suaves. Con la capacidad de 100% para limpiarlo todo. Perfecto. Entonces. Veamos. Máscara de capa. Bien. Comprobamos que le tengamos máscara la que queremos. Un poquito más de tamaño. Vamos borrando lo que nos interese. Aunque nos pasemos un poco de borrar, no pasa nada. No pasa nada. Lo que después lo recuperaremos. Bien. 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 Ahora, para poner mejor las formas, vamos al final de las opciones, marcamos anti borrado y poco a poco vamos a repasar las zonas por donde queremos que quede el pelo. Ahora, como veis, si lo tenemos, va a quedar anti borrado y nos recupera y nos vuelve a la forma oriflite. Al pasar la goma, la herramienta nos permite ver lo que había antes debajo. Se ha de hacer con un poco de cuidado. Si disponéis de tarjeta gráfica es mucho mejor, también se tienen que hacer estas cosas, porque queramos o no, el relator no ofrece demasiada precisión. Ya, lo hemos hecho. Aquí le damos en lo que es la nariz. Lo está bajando aquí. Y ya prácticamente lo tendríamos. Ahora, con el solo, vamos a agarrar un poquito lo que estamos aquí borrado. Aquí le vamos a quitar un poquito para que sea un poco más simétrico. Y para que quede un poco más difuminada esta parte, vamos a buscar la ranura del voluminado. Apacidad aquí. Y le vamos a dar en la dirección del pelo un poco de movimiento. Muy poco. Ahora vamos a hacerlo así de una manera un poco burda, pero si lo hacemos vale la pena perder un poco de tiempo. Lo que pasa es que si no se hace, si lo hace muy cuidadoso queda un tutorial muy largo, entonces hacemos así para que los bordes no queden tan fuertes. Hemos utilizado dos movimientos. En la dirección del pelo y otro, vamos a instalarse transversal para que quede más difuminada. Recordad que esto que estamos haciendo es sobre la capa que contiene la imagen del perro. Bueno, ya. Está el primer deductor. Vale. Ahora, para igualar un poco el tono de color, vamos a la herramienta de saturación y lo desaturamos. No lo dejaríamos en blanco y en negro total, perdón. Recuerden siempre la capa sobre la que queremos actuar. Le iría desaturando de manera que quedase en blanco y en negro, queda un color muy diferente del resto. En cambio, lo vamos a dejar un poquito del tono rosado que tenía, que no va a desentomar demasiado. Bien. Vamos a hacer así y quizá un poquito de luminosidad le quitamos. Bien. Y yo creo que ahí ya lo podríamos dejar. Como veis, hay muchas formas de hacerlo. Cuando ya sepáis más, os tenéis a atrever. En la red hay muchos tutoriales muy buenos acerca de cómo se hacen estos trucos. Esto es solamente para que os inicieis un poco el manejo de las herramientas de China. Ahora, podríamos ir a guardar como... Le damos, le doy el nombre este de montaje 1, guardar, reemplazar, exportar... Perfecto. Y otra manera que tendríamos... Ahora nos ha guardado una propiedad de esta. Si quisiéramos, podríamos darle imagen, aplanar la imagen y fijaros qué ocurre con todas estas capas cuando le doy aplanar la imagen. Forma una capa única. Habéis de tener en cuenta las diferentes formas que tenéis de guardar en la imagen. A las 7 y 7, la podríais guardar y ya tendríais la imagen esta. Pero habríais perdido las dos horas finales. En fin, esto es todo. Vamos a hacer el segundo tutorial acerca de cómo podemos cambiarle la cara a un cuerpo. O poner una cara en un cuerpo que no se sube. Para ello, vamos a abrir como capas, es importante, las imágenes que queramos ir trabajando. Y primero abrimos las de tamaño, de mayor a menor. En este caso, esta será la de mayor tamaño. Y volvemos a abrir como capas, la de menor. Ya las tenemos aquí. Entonces, es importante que controlemos o partamos de fotografías que tienen un color parecido. También la posición sea parecida o por lo menos creíble. Y incluso los colores o el tono de piel que sea tan parecido para tener que hacer los menos cambios posibles. En estos casos, parto de unas fotografías exageradas para que podáis ver bien el efecto. Fijaros, el tono de esta piel, con el tono de la piel, la fotografía de la persona, no tiene nada que ver. Hay que adecuar el tamaño de la cara que vayamos a poner con la que hay en otro lado. Para ello, abrimos las capas y le damos más o menos un 50% de transparencia. Y con la herramienta esta, movemos para comprobar que este no es la misma. Que la posición de los ojos sea la misma y que coincidan los principales elementos del rostro. Aquí vemos, por ejemplo, que hay mayor distancia aquí entre los ojos y la boca que aquí. Por lo tanto, vamos a cambiarle a esta foto el tamaño. Marcamos siempre el eslabón este para que nos conserve la misma proporción. Porque si no lo hiciéramos, hicierásemos mucho en algún sentido, con el lado y nos saldría mucha diferencia. Vamos a darle para mover. Vamos a ver. Vemos que, más o menos, todavía podría ir un poquito más grande. Si se ponen los ojos sobre los ojos, veis que aquí queda la boca. Están los ojos no situados. Queda la boca un poco para arriba. Vamos a verla un poquito más adelante todavía. Y en este caso, para que quede la cubra un poco más delgada, sí que voy a tirar solamente hacia abajo un poco. Porque también me interesa alargar la frente. En este caso, vamos a ver ahora. Sí, con las medidas. Vale, ya me gusta. Ya me gusta. Vale, perfecto. Vamos a utilizar la herramienta de borrar, como en el anterior ejercicio. Y, como lo queremos ahora trabajar sobre esta imagen, no he hecho una cosa que es crearle copia y trabajar sobre la copia de las imágenes. Bien, ya lo arreglaremos después. Igual haremos cómo. Entonces, volvemos a su opacidad normal y esta imagen la tiramos hacia abajo. Aumentamos el tamaño para poder trabajar con comodidad. A ver. Me parece que tiene mucho ahora. Sí. Marcamos la goma de borrar. Ahora, buscamos un pincel que tenga los bordes liso, los bordes suavizados. En este caso, cogemos este. Vemos como queda. Vemos como queda. Y procedemos. Y, entonces, marcamos la capa sobre la que queremos trabajar. Queremos trabajar sobre la capa del cuadro, pues esta es la que marcamos. Y, error, antes de proceder a ello hay que darle capa Transparencia y añadir el canal al alfa, para que entonces nos de la Transparencia hasta acá de abajo. Bien, hemos agarrado esto. Vamos a delimitar un poco por aquí la cara. Entonces, para eso marcamos el ámbito y borrado. Ya le damos un tamaño más pequeño, para que sea más preciso. Y si queremos dedicarnos a hacer cosas de estas, es conveniente tener o trabajar con una tableta digitalizada. Es mucho más fácil trabajar que con el ratón. El ratón da muchos errores. Vamos a ver cómo está el efecto. Podemos despejar un poquito la cara, darle un poquito de inclinación. Vamos a ver, elegimos otra vez lo que queremos trabajar. Y ahora, como queremos disimular un poco estas sombras y darle un fundido para que no sean tan duras. Marcamos esto, la goma de borrar, nos vamos a ver hacia aquí, le ponemos menor opacidad para que sea mucho más natural. Y con la herramienta de enborronar, vamos a enborronarlo un poco también. Y borramos un poquito más por aquí. Bueno, ahora vamos a proceder a la parte importante, que la parte importante era cambiar o armonizar el color de la cara con el del cuello. Para ello, vamos, aquí buscamos la rueda de colores. Miramos en qué tono está situado el color al que tenemos que tender y vemos que está situado aquí a unos 45 grados del rojo. Voy a acordar que esto va dando la vuelta, de aquí a unos 90 grados y está sobre 45 o 50 grados. Bien, entonces, para tenerlo aquí, por ejemplo, vamos a poner esto. Queremos trabajar, comprobamos que está la evangelista. Vamos, entonces, aquí, con esta herramienta que es la de colorear, marcamos esto y ahora tenemos el cursor situado aquí. Para ir al rojo, tenemos aquí, situado en rojo, y vamos desplazando, estará sobre aquí y vemos que ahora aquí ya tenemos un color aproximadamente parecido. Vamos a ver, que vamos de esa curación, vemos que ahora se acerca mucho más a la curación. Con esta separación, el color, en cuanto a la velocidad, la velocidad que está bien. y aceptamos ahora si quisiéramos afinar un poco más podríamos buscar aquí ver los valores decían magenta y demás el objetivo sería magenta 19 amarillo 64 vamos a ver 16,50 nos podríamos poner ahí entre 15 y 20 y 50,60 el cian es 0 aceptamos estamos de acuerdo de que nos acordamos 16,50 ahora para ver el color origen que es el que tendremos que modificar 20,61 es decir, tiene un poco más de magenta que el otro quizá de amarillo para ello le damos aquí le damos aquí para ajustar el balance hemos de bajar un poquito el magenta hemos de bajar un poquito el magenta le damos a la es un tamaño original y verlo todo ahora podríamos en todo caso tratar de sí, queda mejor queda mejor así perfecto entonces pues yo ya dejaría esto ya veis que hemos conseguido un tono de piel parecido y ello con dos herramientas una de ellas la herramienta de colorear para darle el tono que tenía cancelamos y después la herramienta de ajustar el balance de colores para conseguir un tono más aquí podemos hacer con tono medio sombras punto cero podemos jugar bastante bueno simplemente nos queda archivo guardar como unión una lista cero dos jpg vamos a guardar no, pues vamos a dejar de transparencia decimos que sí que me exporte y guardar haciéndolo así el guardar como hemos conseguido que estos no se nos alteren demasiado hemos conseguido salvarlo porque otra forma de guardarlo sería darle el 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 archivo perdón la imagen aplanar la imagen en eso todas las capas que hay se convertirían en una sola pero alteraríamos la imagen de salida en este caso guardar como no lo hemos alterado pues bien espero que os haya sido interesante que lo hayáis comprendido que os haya sido útil y ya sabéis si tenéis más consultas acerca de este tema me podéis escribir a donde donde está puesto al final del del tutorial muchas gracias por verlo y hasta el próximo tutorial y y Gracias por ver el video.